adultos mayores hoy es doble día de pago para los siguientes beneficiarios continúan los depósitos de las pensiones del bienestar lunes 9 de septiembre buenas noticias aquí está el calendario oficial como ya se los habíamos compartido lunes 9 corresponde el depósito a la letra g recordemos que el sábado 7 pasado también le estuvieron depositando a esta misma letra entonces el doble día de pago es para esta letra precisamente letra g sábado 7 y hoy lunes 9 así que muy pendientes ya debieron haberles depositado por favor si ya tienes el dinero en tu cuenta del bienestar déjanos saber aquí debajo en la cajita de los comentarios de hecho ya confirmaron muchos beneficiarios la recepción de los recursos en su tarjeta del banco del bienestar mañana continuaríamos con los pagos para las personas que su primer letra del apellido que inicie con la letra h y j y k martes 10 de septiembre ojo incluso les puede llegar desde hoy por la tarde noche normalmente se está adelantando el depósito y cae unas horas antes por favor like manita arriba si ya te depositaron amigo pensionado si eres de otras letras de las cuales ya se recibió depósito también déjanos saber aquí debajo y qué opinas de este programa tan bueno para los adultos mayores personas con discapacidad y madres trabajadoras por favor like manita arriba no olviden suscribirse activen la campanita de las notificaciones para que youtube les avise cuando subamos nuevos vídeos recuerda en este tu canal te estaremos compartiendo todas las próximas fechas de pago de las pensiones y de todos los programas del bienestar así que los invitamos a que se suscriban en este momento les va a quitar un segundo únicamente debajo del vídeo está el botón activen la campanita las notificaciones y listo de esta manera youtube les avisará cuando tengamos información importante para ustedes por ahora me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto adiós